Presenta la Agenda Cultural Vamos a comenzar en realidad repasando parte de la actividad de lo que ha sido el fin de semana pasado porque la Televisión Pública Regional realizó una entrevista al trío de Jazz Clase Única que se estuvo presentando el día sábado en un bar de aquí de la ciudad junto a Ron Lake, otra banda de ese género. Así que si les parece compartimos la entrevista. Nosotros somos una banda que hace ya un tiempo largo que venimos tocando a principios de los 90, en Orienda de la Plata. Y bueno, adquirimos mucha información con los ritmos latinos y creo que somos uno de los grupos pioneros en ese estilo, en el estilo de Jazz Latino. Y ritmos, ritmos brasileros muchos, uruguayos y cubanos. Hay candombe, hay zamba, hay yotis, hay bayón y hay guaguancó, un poco de todo. ¿Y se permite también en las presentaciones ir a como al jazz puro también? A veces hacemos algunos estándares de jazz, pero siempre con ritmos latinos, desde lo latino. Hay dos discos, uno que se llama Jazz Latino, en donde yo todavía no formaba parte del grupo. El bajo en ese disco es Omar Gómez y Alejandro Herrera. Está Luis Salinas de invitado, está Junior Chesery, un disco divino. Y el disco que estamos presentando ahora, también con temas de Quique, se llama Márgenes. Son todas composiciones de él y hay muchísimos más músicos invitados. Alex Batista, Gustavo Cámara, Gustavo Musso, Javier Mogdad, la lista de ese enorme, Ale de Mogli. En todos los temas hay un invitado por canción. Bien, y ahora sí nos metemos entre los recomendados para este fin de semana, que por suerte son muchas las actividades que vamos a recomendar. Comenzamos con el sábado, va a estar Carlos Miranda, allí lo estamos viendo en pantalla, un histórico músico de nuestra ciudad, que nos propone una noche con amigos, el sábado 21 horas en el Teatro Español, encuentro de folclore y tango con artistas invitados. Además del propio Carlos Miranda estará Norma Herrera, Gato Roldán, Mario Fortunoff, Ernesto Díez y Toto Valdés. La entrada, módica, 30 pesos, va a estar en venta todavía mañana en dirección de Cultura Municipal, de 7 a 13, recomendado entonces Carlos Miranda, Carlitos, a las 21 horas del sábado en el Teatro Español. Seguimos, ahora nos metemos en el cine, en el espacio que siempre recomendamos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, esta vez con una propuesta de animación que podemos disfrutar también en pantalla. Hablábamos hace poco de los géneros que se van impulsando en nuestro cine nacional, la animación es uno para los que se está invirtiendo bastante, y en este caso con una propuesta que es Historia de Cronopios y de Famas, la adaptación del famoso libro de Julio Cortázar, de estas historias de Cronopios y de Famas, dirigida en este caso por Julio Ludeña, que es quien se encarga de adaptar el guión. Las técnicas utilizadas también son muy novedosas porque son bastante variadas, está el stop motion, está la animación tradicional en 2D, en 3D, y también Técnica Mixta, donde se utilizan varias de estas animaciones. Además, el domingo y el lunes también va a haber propuestas del espacio Inca para los más chicos, pero eso les vamos a ir contando en unos minutitos. Para esta película de Historia de Cronopios y de Famas, las proyecciones son a las 21.30 el día viernes y el sábado a las 18.30. Ahora sí nos metemos en lo que es la agenda, punto por punto, día por día, para este fin de semana. 21.30 del día viernes, nueva propuesta de cine de muchísima calidad que nos trae la Televisión Pública Regional, porque va a estar en la pantalla a las 21.30 horas, siempre el viernes, El exótico Hotel Marigold, una película que viene desde el Reino Unido, con muy pero muy buenas críticas, dirigida por John Maiden, que es el director de Shakespeare Apasionado, una película bastante taquillera, y un elenco encabezado por Judi Dench y, bueno, otros tantos protagonistas en este film, que está ambientado en la India. A las 21 horas, el día viernes, también vamos a tener, como decíamos, a Carlos Miranda, Una Noche con Amigos en el Teatro Español. Y otra propuesta para el sábado a las 21, muy interesante y que también recomendamos, tiene que ver con la visita de Sergio Berdichevsky, el ex guitarrista de Rata Blanca, que nos ofrecerá una clínica abierta de guitarra y luego un show con la banda La Unión del Oeste, de la cual vamos a estar compartiendo un videoclip al final de esta emisión. La entrada para esta clínica abierta con show es de 30 pesos, en puerta o 25 pesos anticipadas, y se consiguen en el local musical de San Martín 336 o en el Facebook de La Unión del Oeste. Siempre el sábado, 23.30 horas, en Villegas y Teniente Uriburu, presentación del DVD del Trenque Fest 2014, con el acompañamiento de Rown Lake, Mandíbula y la última Rock and Roll, esta última ganadora del certamen. Para el día domingo, muchísimas también son las actividades, a las 9 de la mañana, seminario y muestra de danzas árabes. En realidad empieza a las 9, va a ser una maratón hasta las 20 horas, con muestra de los distintos grupos y además, como decíamos, con el seminario. 14.30 horas, propuesta de cine de espacio inca para los más chicos, en el mes del cine considerado por el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, en el mes de cine infantil, en este caso, Caídos del Mapa, que conocemos quienes tenemos hijos y vemos un poco paca paca, este Caídos del Mapa es una propuesta que está en esa señal de la televisión digital abierta. 14.30 entonces, en el Cine Barrio Luegre, esto es gratuito. Y a las 15 horas, el acto oficial en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Esto es en las instalaciones del Colegio Príncipe de Paz, Teniente Uriburu 570, organizado en conjunto entre la Municipalidad de Trenquelauken y la Comunidad Educativa del Colegio Príncipe de Paz. A las 15 horas, el domingo, también vamos a tener una propuesta teatral, Pluf, el Fantasmita, una obra de María Clara Machado, dirigida por Osvaldo Ross, el exdirector de Cultura Municipal. Después de 24 años, vuelve a dirigir y en este caso también como parte del elenco que participará de esta obra. El día lunes tenemos 14.30 horas, La Máquina que hace estrellas, otra película de cine infantil gratuito en la sala de Cine Barrio Luegre. Y a las 14 horas también va a haber un festejo del Día del Niño en el velódromo del Club Ciclista. Esto nos ha quedado fuera de la agenda que ustedes están compartiendo en pantalla, pero queríamos contárselo porque también es muy importante y participan además muchísimas instituciones en esta organización. Como requisito, los niños deben ir acompañados por un adulto para poder participar de estas actividades. Y ahora sí, lo que le habíamos anticipado, nos vamos a despedir con un video. Le vamos a poner un poco de heavy metal a la televisión pública regional, una banda local, La Unión del Oeste, que está en la voz de Majo Castro, guitarra Alejandro Agüero Luna, en batería Esteban Martín Monópolis y en bajo Agustín Rostaño. Así que los dejamos con el tema Amiga. No se olviden de enviarnos información a cultura.noticias12.com.ar Un poco de heavy metal. Hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!